México se informa en digitalnewsqr.com. Somos Digital News QR, tu medio de confianza. Información a la mano y a un solo clic. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a una transmisión de Digital News QR. Como en otras ocasiones, les daremos a conocer las noticias más destacadas que deben saber en el tema local y nacional para este jueves 17 de febrero del 2022. Mi nombre es Jocelyn Martínez y en esta ocasión les hablaremos más adelante del caso de cuatro jóvenes que fueron secuestrados y encontrados muertos en Zacatecas. Pero vamos a comenzar con el pronóstico del clima de este día. Para este jueves se esperan lluvias aisladas en el suroeste y sur del país por la entrada de una humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe que originará estas lluvias, incluyendo a Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Habrá descargas también eléctricas en zonas de Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, según informa el Servicio Meteorológico Nacional. Ahora pasamos a una noticia que es el colmo de las autoridades, pues al parecer dos policías se pelearon y se dispararon entre ellos dentro del C5 de Veracruz. Esto sucedió en que dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz se dispararon entre ellos durante una riña dentro de las instalaciones del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones, Computo, Contacto Ciudadano de Inteligencia, de Boca del Río. Los 12 oficiales resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital por elementos de la Cruz Roja en la entidad. Las primeras versiones indican que las policías tuvieron una diferencia en la que aparentemente se habrían disparado mutuamente por asuntos personales. La Fiscalía General del Estado ya está realizando las indagatorias correspondientes. En Quintana Roo ya hay cuatro establecimientos que fueron clausurados, muchos de estos fueron porque vendían medicamentos y alimentos caducados. Esto se dio a conocer por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios Estatales de Salud, en que en lo que va del año se han realizado 292 acciones que han dado como resultado la suspensión de cuatro empresas, tres decomisos de alimentos y productos farmacéuticos caducados. Vamos con nuestra cápsula deportiva del día, aquí tendremos toda la información para los aficionados del deporte. Porque el deporte es nuestra pasión, vamos con las noticias deportivas del día. Los seleccionados nacionales de paratiro con arco Lía Daniela Sánchez Tadeo y Omar Echeverría Espinosa se declararon listos después de meses de entrenamiento para entrar en acción en el Campeonato Mundial Dubái 2022, evento que marcará el inicio del proceso rumbo a los Juegos Paralímpicos de París 2024. En más información, LeBron James anotó 15 de sus 33 tantos en el último cuarto y los Lakers de los Ángeles superaron la lesión de Anthony Davis y se recuperaron de un déficit de 12 puntos en el último tramo para derrotar este miércoles 106-101 al Dias de Utah. James ha anotado 25 puntos o más en 23 partidos consecutivos, su mejor racha personal. Por último, el Atlético de Madrid dejó escapar una buena oportunidad de afirmarse entre los cuatro primeros de la Liga Española al sucumbir el miércoles 1-0 como local ante el colista Levante. La inesperada derrota le impidió al Atlético apoderarse de la cuarta plaza que adjudica el último boleto español para la próxima Liga de Campeones. Continúa informándote en digitalnewsqr.com Vamos a pasar ahora con un resumen de la política en Quintana Roo, ya que estamos en camino a las elecciones por la gubernatura del Estado y al parecer, de acuerdo a una encuesta, Laura Fernández Piña va en aumento en la aprobación ciudadana. La precandidata de la gubernatura de Quintana Roo por la alianza va por Quintana Roo. Laura Fernández Piña continúa subiendo en las preferencias del electorado y ya logró posicionarse en la segunda posición a tan solo 13 puntos de la morenista Mara Lezama, quien se encuentra actualmente liderando la encuesta realizada por El Financiero. Y continuando con el tema político, al parecer está en duda la candidatura de Roberto Palazuelos por Movimiento Ciudadano, esto luego de polémicas que se han desatado en torno al precandidato. La Comisión Permanente del Movimiento Ciudadano fue convocada el sábado próximo para resolver si postula o no a Roberto Palazuelos como candidato al gobierno de Quintana Roo. ¿Y quién sería el reemplazo de Roberto Palazuelos? Bueno, al parecer está sonando el nombre de Carlos Orbañanos, quien fue en 2021 candidato a la alcaldía de Cancún por el Partido Acción Nacional. El exfuncionario del gobierno de Carlos Joaquín por división interna en las filas de Movimiento Ciudadano está por la posible candidatura a gobernador de Quintana Roo para sustituir a Roberto Palazuelos, por lo que esta bancada lo ha puesto como un posible candidato para ello. Al parecer el doctor José Luis Pech está rompiendo con Morena y con Mara Lezama. Esto bueno se dio a conocer por el mismo senador José Luis Pech Vargas, uno de los fundadores del partido Morena en Quintana Roo, quien anunció su rompimiento con Mara Lezama a solo unos días, que sea registrada como la candidata a la gubernatura de este partido, por lo que ya no tendrá el apoyo de este doctor. Ahora pasamos con la nota que les mencioné al principio del noticiero, en la que cuatro jóvenes fueron encontrados muertos luego de que los privaran de la libertad, familiares de una de las víctimas, quien se llamaba Alexia Ábrego, una de las jóvenes secuestradas en la capital de Zacatecas, quien fue encontrada muerta junto con otros tres amigos en el municipio de Genaro Codina, los familiares pidieron la renuncia del gobernador David Monreal Ávila y que este caso no quede impune. En la marcha silenciosa que realizaron para exigir justicia por Alexia, Irving, Natalio y Luis Ángel, se supo que presuntos integrantes del crimen organizado privaron de la libertad a estos jóvenes. En total eran seis amigos quienes la noche del sábado salieron de fiesta a un bar, una de las víctimas logró escapar de sus agresores y fue quien alertó a los familiares de sus compañeros. Se hallaron los cuerpos de cuatro de los jóvenes con huella de ejecución, pero aún hay una chica desaparecida, identificada como Valeria Landeros, de quien aún no hay información. Se espera que realmente se haga justicia por estos cuatro jóvenes y que puedan hallar a la quinta que fue secuestrada y que aún no se sabe nada al respecto. Hasta aquí hemos terminado con el noticiero de este día. Yo los invito a que sigan informándose con nosotros en todas nuestras plataformas, que no se pierdan nuestras cápsulas informativas del día, también el top de noticias en la tarde y que bueno, pasen un excelente jueves. Yo los veo el siguiente día, el viernes, con más noticias en este noticiero. Los invitamos a seguir informados en nuestras redes sociales y a través de digitalnewsqr.com.